¿Tú querrías vivir en palacio conmigo, Saoran? ¿En palacio? Sería muy raro. ¿Qué tiene de raro tú y yo? Somos amigos desde que éramos niños, ¿no? En palacio solo viven los nobles. Me sentiría muy cómodo allí. Además, ahora soy muy feliz trabajando de arqueólogo en la excavación. Pero... no te veo casi nada por tu trabajo. Hijo, te echo de menos. ¿Tú me echas de menos ahora? Desde luego. Pero, Sakura, al fin estoy cumpliendo el sueño que tenía. Ya lo sé. El sueño de tu padre y el tuyo. Lo sé muy bien, pero te sigo echando de menos. Por las noches en mi habitación suelo preguntarme... ¿Qué estará haciendo ahora, Saoran? ¿Pensará a veces en mí, aunque solo sea un poquito? Claro que sí. También... Pienso en mí. Saoran... Verás... Me gustaría decirte una cosa. Es que... Yo... Yo te... ¿Estás bien? Sí, me me da susto. Tengo que volver al palacio. ¿Te acompaño? No, no hago falta. Esto... Verás... Eso que iba a decirte... Ya te lo diré la próxima vez que nos veamos. La próxima vez. Paciencia. No debería sentir lo que siento por ella. Eh, papá. Aunque hayamos crecido juntos, sigue siendo aún la princesa de este reino. Sabrán... ¿Aún seguirás trabajando? La próxima vez se lo diré. Le diré... Que le quiero. Amén. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Sí, me gusta. Pues nada, gente. Ya que... A ver, una cosa. Ichigo significa, creo que...